en capítulos anteriores Cripto y Si alguien va a detener ese fantasma, voy a ser yo Te quité un poco de tu ADN y ahora te voy a quitar la vida Ya lo tenemos Parece que tu flota de combatientes está por aumentar Estoy en la riña con el último fantasma Debo salir de la atmósfera para sanar Me voy Lex ¿Realmente crees que voy a dejarte ir? Lona Lona murió, hijo No te creo Tú lo mataste Dices que soy un fenómeno, ¿o no? No iré a ningún sitio hasta que me digas qué está pasando en esta empresa No te mueras Queda detenido por la muerte de Lona Lona Chloe ¿Qué rayos eres? Soy tú Pero más bizarro Y ahora la temporada Debedeo por la muerte de Lona 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 ¡Gracias!